Bienvenidos a Europa Mundo Vacaciones, una compañía del grupo JTV, líder en viajes organizados, sinónimo de garantía, seriedad y satisfacción. Excelencia Excelencia Europa Mundo Vacaciones es miembro afiliado de la Organización Mundial del Turismo y del Pacto Mundial de Agencias de las Naciones Unidas. Además, también está asociado al World Travel and Tourist Council. Además de ser una empresa comprometida con un turismo sostenible, promueve entre sus operadores y proveedores la firma del Código Ético de la Organización Mundial del Turismo. El pasado mes de enero, nueve de ellos se unieron a este compromiso. Además, compensa sus emisiones de CO2 recibiendo el certificado de cero CO2. Desde 2011, nuestros viajeros están colaborando con Europa Mundo para crear una sociedad más tolerante. Europa Mundo destina dos euros por la venta de cada uno de sus circuitos a la Fundación Europa Mundo. Esta fundación desarrolla proyectos y apoya a ONGs en Asia, África, Latinoamérica y Europa. Tiene un fondo de emergencias y un programa de voluntariado para sus empleados y colaboradores. Producto La flexibilidad que ofrecen los circuitos Europa Mundo es una de las principales características que nos diferencian del mercado. Mientras que los sistemas de viajes tradicionales se limitan a una sola ruta con un punto de inicio y final, el modelo de empresa de Europa Mundo es dinámico y flexible, lo que da a los viajeros la posibilidad de diseñar su propio viaje apoyándose en los cruces de autobús para unir distintas rutas. Autocares Europa Mundo cuenta con una flota de autocares cuyas características mecánicas y de confort superan el patrón de los autobuses turísticos europeos. Los autocares son diseñados partiendo de las especificaciones marcadas por nosotros mismos, siguiendo nuestras pautas desde el decorado externo, cumpliendo hasta el más mínimo detalle en su interior. Ventajas Europa Mundo Los circuitos Europa Mundo ofrecen además a nuestros viajeros grandes ventajas. Paradas y Con esta opción, los viajeros Europa Mundo tienen la posibilidad de contratar una o más paradas durante su circuito, lo que les permitirá disfrutar de forma independiente de más días en la ciudad de su preferencia. Podrán continuar con el itinerario contratado, reincorporándose en el siguiente autobús que realice el circuito contratado. Rotativo Con esta opción, los viajeros Europa Mundo podrán empezar su viaje en la ciudad que más les convenga, ya sea por una mejor tarifa aérea o por cualquier otro motivo personal. Sector C Con esta propuesta, ofrecemos a los viajeros Europa Mundo la posibilidad de adquirir solo una parte, un sector del total del circuito. Los viajeros Europa Mundo no están obligados a adquirir todo el circuito. Salidas garantizadas Todas nuestras salidas están garantizadas. Europa Mundo Vacaciones nunca cancela un viaje. Venta online Ofrecemos a nuestros viajeros la posibilidad de consultar online la disponibilidad de nuestros circuitos. Guías Todas nuestras rutas, independientemente del número de viajeros, incluyen la presencia de un guía acompañante, profesionales con conocimiento y buena disposición para entender al grupo. Contamos con un equipo de más de 200 guías contratados, con estudios universitarios, dominio de distintos idiomas, experiencia profesional, calidad humana y máxima atención personal a nuestros viajeros. Diseño de rutas Los viajes en autocar, aunque no son la forma más rápida de viajar, sí que es la vía que mejor permite disfrutar de los lugares que se recorren. Nuestras rutas están diseñadas para que los viajeros, además de conocer los principales lugares y monumentos del país, conozcan los pequeños pueblos pintorescos y los más hermosos paisajes que serán parte fundamental de su ruta. Todos los circuitos de Europa Mundo están complementados con paseos en trencitos, paseos en barco por pequeños lagos, elementos que permiten al viajero empaparse de la verdadera cultura del lugar. Tecnología Uno de los principales pilares de Europa Mundo es sin duda la tecnología. Europa Mundo Vacaciones cuenta con una importante plataforma online diseñada especialmente para gestionar todo tipo de información, tanto externa como interna de la empresa. El sistema online permite tanto operadores como agentes de viaje, proveedores y staff tener la información y documentación necesaria para que la relación comercial entre ambas partes sea exitosa. A través del sistema online se gestiona en gran medida todo lo relacionado a reservas, venta y contabilidad, estadísticas e información sobre proveedores y prestadores de servicio e información en general de nuestros circuitos y personal que forma parte de la empresa. Además del sistema online, Europa Mundo Vacaciones ha desarrollado una completa página web que ofrece toda la información necesaria para que tanto la gente de viajes como el cliente final se encuentren toda la información necesaria sobre su circuito. La web de Europa Mundo incluye, además de los distintos catálogos e información sobre los circuitos, herramientas diseñadas exclusivamente para los futuros viajeros que les permiten conocer hasta el más mínimo detalle de su circuito. Herramientas como catálogo personalizado, que permite a los usuarios recopilar en un solo documento aquellos circuitos que le pueden resultar más interesantes. Buscador de viajes, herramienta que ofrece a los usuarios la posibilidad de encontrar entre todos los circuitos de Europa Mundo la opción que más se adapte a sus necesidades. Acceso a mi viaje, web personalizada en la que se encuentra toda la información del circuito adquirido. Acceso directo a las plataformas sociales de la empresa como Twitter, Instagram y Facebook. En la página oficial de Facebook de la empresa se dan cita a casi 100.000 fans, viajeros que han realizado algún circuito de Europa Mundo o que están próximos a adquirir alguno de los viajes. La finalidad principal de estas plataformas sociales es promocionar los distintos circuitos de Europa Mundo a través de distintas iniciativas como concursos, videos en directo, videos promocionales, fotografías, relatos e información turística de interés. A través de Facebook también hemos desarrollado en exclusiva para viajeros de Europa Mundo una herramienta que permite a los futuros viajeros conocer e interactuar con los que serán sus compañeros de viaje antes de iniciar su circuito. De esta manera, podrán empezar su viaje acompañados de un verdadero grupo de amigos. Europa Mundo Vacaciones fue pionero en desarrollar esta herramienta que ha servido posteriormente a otras empresas del sector como modelo a desarrollar. Cadena de distribución Los circuitos Europa Mundo son vendidos en exclusiva únicamente a un selecto número de operadores mayoristas líderes en el mercado de su país de origen. Son ellos los que a su vez se encargan de la venta de circuitos Europa Mundo a través de distintas agencias de viaje. Son estas agencias las que finalmente realizan la venta directa al cliente final. Aunque la relación directa de Europa Mundo con el cliente final no existe, sí que se crea, de alguna forma, un vínculo entre Europa Mundo y los viajeros a través de las distintas plataformas sociales gestionadas por la compañía. ¡Gracias!